La gente que sepa esta canción la canta conmigo y dice algo así como que Bajo una luna plateada Yo quise amarla para Y colma sus sueños de ti Quise tenerla para Que me la cuida la canto siempre Mamita, te amaré siempre, siempre Bajo una luna plateada Y se caliza sin besos Yo quise amarla para Colma sus sueños de niña Quise tenerla para Que me la cuida la canto siempre Lo que me la cuida la canto siempre Que me la cuida la canto siempre Que están en sus ojos, deslumbre ciego en su mirada Deslumbre ciego en sus labios, favora bien a sus bravas Dios hizo mal la paz, que se siente Cosa su sueño, que brilla, que se siente Y se siente en la paz, que se siente Cosa su sueño, que se siente Siempre es su sueño Siempre es su sueño ¡Una mulla! Ay, chica, no va a ganar maquina Vi que hoy en este perezo en la cabeza ¿Quién? Rive la curia, cubre la lluvia Ahí va Rive la curia, cubre la lluvia Rive la curia, cubre la lluvia Rive la curia, cubre la lluvia ¡Oh! ¡No faltan sabiarlo! ¡Eh! ¡Síganlo! ¡Suscríbete al canal!